Unimos nuestro latido al de todas las buscadoras, buscadores del país. Bajo un sol abrasador en el centro de México, activistas y madres de desaparecidos buscan restos humanos. Es una jornada de búsqueda más para María Herrera, oriunda de Michoacán. Desde hace 15 años ha recorrido todo el país para encontrar rastros de sus cuatro hijos desaparecidos. María hace parte de una lucha colectiva, Madres Buscadoras. El trabajo investigativo de estas mujeres ha reemplazado en varios casos la labor de las instituciones del Estado. Yesenia Marín hace parte de uno de los colectivos de búsqueda. Son tesoros que van a regresar a casa. Es una familia que ya no va a estar pensando en dónde está su familiar. Entonces sí, esa alegría, eso aprendí yo de mi representante, que dice son tesoros para nosotros todos. No buscamos nada más a los nuestros, sino a todos. Y el hecho de encontrar es porque estamos trabajando bien. Nosotros venimos por un tesoro de incalculable valor. Exactamente. Pero buscar a personas desaparecidas también implica un riesgo en México. La organización Plataforma por la Paz y Justicia del Estado de Guanajuato estima que desde 2010 se han registrado 20 asesinatos de mujeres buscadoras, de los cuales 15 ocurrieron durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Algunas buscadoras se han distanciado de las autoridades. Acusan al Estado de no brindarles apoyo ni soluciones en su búsqueda. Desde la década del 2000, casi 100.000 personas han desaparecido en México en la llamada guerra contra el narco, una crisis que supera a la de países con conflictos armados.